Y ahora sí, ya estaría. Jugamos esto gratis, jugamos el portal hacia Apirexia para que él sacrifique tres criaturas... ¡Guau! ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, amigo! Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Nos acercamos al final de año, pero seguimos aquí al pie del cañón trayendo mazos originales, mazos bonitos, mazos divertidos. Y este que os traigo hoy lo he visto por ahí, por las redes, y me ha fascinado, me ha parecido genial. O sea, me ha parecido que es muy original y además con cartas que no suelen ser demasiado jugadas, pero que creo que tienen mucho poder. Y eso lo hace especialmente interesante. Además que es un mazo de rampeo, es decir, de generación de mana adicional, que es lo habitual. Pero del color verde, no de la combinación de colores que nos trae hoy aquí al canal, que es G-Sky. Rojo, blanco, azul. Por tanto, va a tener toques de control. Obviamente, ese blanco, ese azul, ese rojo combinado suelen dar mazos de control. Pero con ese rampeo, pues se vuelve completamente distinto. De hecho, de rampeo ya estáis viendo aquí las cartas más poderosas, que son el portal hacia Apirexia. Que recordad que no simplemente es una carta que reanima a criaturas de tu cementerio, bueno, del cementerio. Sino que además, cuando entra en juego, sacrificará al rival tres criaturas. Realmente el efecto es tremendamente brutal. Y puede ser de cualquier cementerio donde reanimes de tu cementerio. Tus criaturas van a ser pequeñitas, tampoco son muy interesantes. Así que posiblemente el rival sea más interesante. Y luego, el nivelador del paisaje urbano, que cuando lo lanzas, sea contra el estado o no, ya destruye un permanente que no sea tierra. Y al atacar, lo vuelve a hacer. Y es un 8-8 a roya, que además tiene de se enterar 8. Estas son nuestras cartas de coste alto, las cuales queremos llegar lo antes posible. Y para ello, vamos a tener ayuda inestimable de las piedras de fortaleza y debilidad. Y por cierto, sí, sí, efectivamente, también llevamos a Urza, señor protector, como no puede ser de otra manera. Mira, si juntamos esas dos cartas en mesa y pagamos 7 de mana, obtendremos el planeswalker Urza. Que es uno de los planeswalkers más poderosos de toda la historia de Magic. Y que seguramente en cuanto toque mesa, ganas la partida. No lo voy a explicar porque se explica solo. Puedes activar dos veces sus habilidades y tiene todo tipo de habilidades que hacen de todo. O sea, básicamente, si esto llega a mesa, va a ganar la partida y va genial, lógicamente. Primero va bien porque vas a reducir el coste de todos tus hechizos que no sean de criatura. Y eso es, bueno, todos no, pero artefactos instantáneos y conjuros, que son casi todos. Estetoplane'swalkers, podríamos decir. Pero que realmente va a hacer que sean más baratas las piedras de fortalecedibilidad. De hecho, puedes hacer tercer turno Urza, cuarto turno piedras de fortalecedibilidad. Por ejemplo, haciendo menos 5, menos 5 sobre una criatura del rival. Es muy importante que esta carta, esta carta es muy buena de por sí. Porque matas a Seoldred, que es una de las criaturas más peligrosas del formato, ¿no? Y si no, pues robas un par de cartas. Y adicionalmente, te da dos de manas. O sea, te da dos manas estilo piedra, ¿no? De esos que son solamente para artefactos o para activar habilidades o cosas de ese estilo. Pero, bien, además, es legendario. Es una de las pequeñas pegas que tiene. Pero no te importa jugar una segunda copia si matas una captura del rival o si robas dos cartas, ¿no? Como digo, va genial para luego, más adelante, este tanto el Urza como las piedras de poder. Tanto para combinarse como para poder jugar estas cartas de coste alto. Por cierto, que no lo he dicho debajo del vídeo en la descripción. Como siempre, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y se agradece un montonazo ese me gusta, suscribirse al canal, compartir el vídeo y, por supuesto, un comentario. También se agradece un montonazo. Bien, esta es la parte así más poderosa y más importante del mazo. Pero también tenemos para generar mana adicional una carta como es Reliquia de las Leyendas. Por tres da mana de cualquier color. Y puedes girar una criatura legendaria que controlas para enderezar este artefacto. Bueno, para agregar, perdón, un mana adicional, ¿vale? Esa criatura la puedes girar aunque la acabes de jugar este turno. Es decir, aunque tenga mareo, ¿vale? Importante, porque el propio Urza es legendario, ¿de acuerdo? Así que el propio Urza gira, se puede girar para sacar mana. Con esta Reliquia da muchísimo mana, es lo que quiero decir, en resumidas cuentas. Porque además llevamos también criaturas legendarias. Fijaos, llevamos Sten, Particiano Paranoico, que valiges artefacto, ¿vale? Con esta carta y reducirás el coste de tus artefactos. La criatura es legendaria. Yoira, Innovadora Temporal, que nos va a permitir jugar artefactos gratis desde la mano, poquito a poco, ¿vale? Primero de coste 2, luego de coste 4, pero nos va a jugar gratis cada turno. Y es legendaria, o sea que también funciona con la Reliquia de las Leyendas. Y, por supuesto, también el chip de la realidad también es una criatura artefacto. Que funciona muy bien en este mazo por este motivo que os acabo de decir. Porque deja mirar el top del mazo y porque además, bueno, pues lo puedes anexar sobre otra criatura. Puedes reconfigurarlo y poder jugar cartas del top. Es una cosa brutal. Es una criatura legendaria de solamente coste 2. Es un 0-4 al principio para bloquear a criaturas del rival. O sea, es buena en muchas situaciones realmente esta carta. Y me fascina que el creador de este mazo la haya incluido porque me parece estupenda, ¿no? Y luego, bueno, por supuesto, ya que llamamos artefactos. Y el mazo es temática artefactos realmente. Por eso es un mazo de Urza. Destruy bancos criminal. Pues es de los mejores artefactos que puedes jugar en este formato. Ventaja de cartas, win condition, lo tiene todo. Y además combina bien con Yoira. En cuanto le pones dos contrarios a Yoira. Yoira ya te va a permitir jugar este Destruy bancos criminal automáticamente al siguiente turno de forma gratuita, ¿no? Eso está genial. Es que es una burrada. Son dos manas extras que te regala esta Yoira. Y luego al siguiente turno, pues a lo mejor juegas gratis reliquia de las leyendas. O más adelante, pues piedras incluso gratis, ¿no? Gracias a Yoira. Yoira es una carta que no es demasiado buena en general. Pero mira, en este mazo puede brillar. Y por último, que no lo había comentado, la última carta del mazo que no os he comentado es araña de Zran por 3. Es un 2-4 alcance. O sea, las estadísticas están bastante decentes. No es la primera araña de este estilo. Generalmente las arañas en Magic suelen tener alcance. Es decir, que pueden bloquear acturas voladoras. Pero lo importante es que cuando entran en juego, ambos jugadores creáis una piedra de poder. La cuestión, ya sé que es un efecto simétrico. Los efectos simétricos no son buenos. Seguramente el rival no pueda aprovechar ese efecto simétrico tanto como nosotros. Nuestro mazo sí lleva muchas cartas que es un artefacto. Y muchas habilidades, como es el caso, sin ir más lejos, del propio Urza. Combinado con las piedras de poder de pagar 7. Pues lo puedes pagar con esas piedras de poder. Posiblemente el rival no pueda aprovechar la piedra de poder tanto como tú. Luego, más adelante en la partida, si se larga, puedes pagar 7. Mirar las 4 cartas del top, mostrar un artefacto y ponerlo en tu mano. Lo cual está genial para ventaja de cartas. No voy a comentar todas las tierras, que son muchísimas. Como podéis ver, de todos los colores, de todos los tipos, todas las cartas buenas que pueda haber. Las tierras de legendarias, una zona de explosión para protegernos. Las combinaciones de colores que hay en el formato. Tierras de dos colores, tanto las que entran giradas a los dos primeros turnos, como las que nos hacen daños al sacar mana coloro. Y luego, pues como siempre, las típicas tierras legendarias de Kamigawa. Que bueno, pues no estorban y pueden ayudar. Una copia nunca estorba. Dos copias ya te pueden estorbar porque a lo mejor no puedes jugar la segunda. Precisamente porque son legendarias. Pero una copia no estorba y algo, alguna partida te van a poder ayudar un poquito. Vale, no sé cuán bueno puede ser este mazo, pero lo vamos a ver a continuación. Yo creo que no es un mazo top en absoluto. Pero desde luego, si hemos venido aquí a divertirnos, espero que hayáis venido aquí a divertiros. Creo que es una buena elección. A ver si ganamos alguna de las partidas que jugamos a continuación. Bueno, vamos con la primera partida. En la cual además salimos y no tenemos el color rojo per se, pero sí que la plaza de los héroes nos va a dar el color rojo que necesitamos para poder jugar Joira. Que es básicamente criatura legendaria roja y es la única carta roja que tenemos. Así que vamos bien. No es mal comienzo, ¿vale? Es cierto que tenemos Otawara y Eiganjo, que son cartas que te gustaría guardarte para más adelante. Así que comenzaremos con la plaza de los héroes. Por si robásemos 3 o 4 tiras seguidas, pues conservamos esa Otawara y Eiganjo en mano para sacarles partido más cuando la partida se alarga. Si es que se alarga, bueno, generalmente con este mazo las partidas se van a alargar porque no haces nada al principio más que desarrollar tu juego. Yanura por parte del rival, iniciado optimista, vale, mono blanca, agresiva, pero no de soldados. Seguramente sea una mono blanca. Bien, yo diría que prefiero perder la Otawara y conservarla y Eiganjo contra este rival. Y vamos con Sten, el cual obviamente va a nombrar Artefacto. Y aquí es donde el mazo yo creo que brilla. Brilla porque el siguiente turno, gracias a este Sten, podemos hacer Reliquia de las Leyendas, sacar Mana del propio Sten, jugar la Araña, jugar Urza. De hecho, la Araña nos va a poner una Piedra de Poder al rival también. Creo que podemos hacer cosas bonitas el siguiente turno. Robemos o no robemos tierra, habrá que jugar la Eiganjo. Bueno, si robamos tierra no, pero vamos a tener que jugar la Eiganjo probablemente. Jugar la Reliquia que nos da Mana. Uh, pues mira, la Eiganjo la vamos a conservar en un turno más. Oye, jugamos todo, eh, esta partida, este turno. Podemos hacer Reliquia. A ver que no me cuele. Tal, Reliquia. Serían 3 de Mana. Urza. Nombramos Artefacto. O sea, bueno, con el Urza no hace falta nombrar nada. Se nombra con Sten, Urza directamente reduce el coste de los Artefactos y Arañita con el propio Urza. Vaya pedazo de salida. Y por cierto, el rival no juega a Monoblanca, que acabo de fijarme que juega una Tierra Roja. ¿Qué significa eso? Pues que es una Boros Agro y que espera... What? Black. Verde también. Es una Jun... O sea, una Jun, perdón. Una Naya Agro. Wow, interesante. Me sorprende. La buena noticia es que tenemos una Araña a Thran que al menos bloquea. Algo hace, ¿no? Vale. Menos mal que tenemos esa Araña a Thran, pero el rival sale súper mega agresivísimo, ¿eh? La buena noticia es que tenemos como Mana infinito, podríamos decir, ¿vale? Entonces, el plan es el siguiente. Jugamos Tierra de turno. Sacamos... Espérate, ¿cuánto Mana sacamos y de quién? Ojo, si robamos Piedras de Poder que las podemos juntar con el Urza, Señor Protector, tenemos un montón de Mana. Y también tenemos Mana suficiente para activar incluso la Araña a Thran. Vale. El plan sería bloquear con la Araña, ¿no? O sea, voy a sacar Mana de aquí. No, no. No quiero activar su habilidad. No quería activar su habilidad. Enderezamos la Reliquia. Enderezamos a Urza. Enderezamos... Una Tierra cualquiera. Esa de ahí. Vale. No atacamos. Nos quedamos bloqueando porque no nos compensa. Y Artefacto. Obviamente no quería utilizar la habilidad de Sten, sino que lo que quería hacer era sacar Mana con la Reliquia de las Leyendas de Sten. Vale. Ahí me he liado y tenemos más Mana girado del que yo quería. Da igual porque la verdad es que podemos jugar todos sobradamente igual. Y no va a haber ninguna diferencia. Pero ahí me he colado yo un poquito. Vale. Mataremos el Bailarín de Pies Veloces ese que yo creo que es la más peligrosa. 4-4. Vuela. Arroya. Prisa. Ah, no. Vuelan. Vínculo vital. Prisa. Arroya. Lo de volarme lo he inventado. Le he confundido con la criatura esta que da más uno más uno a los humanos que sí vuela y arroya. Vale. Menos mal que tenemos una respuesta bastante buena a ese Bailarín de Pies Veloces con este ganjo de Trono del Imperio. Y ahora a partir de aquí robemos lo que robemos. Si no robamos tierra, ganamos la partida. Bueno, de hecho el rival lo ha entendido perfectamente y ha decidido rendirse. Qué lástima porque me habría gustado ver qué robábamos a continuación. Porque si robábamos cualquier cosa que no fuese tierra ya le íbamos a poder sacar mucho valor a lo que teníamos en mesa. Teníamos un montón de poder ya en mesa. De hecho ya el Teferi lo debemos empezar a utilizar ya para robar cartas, obviamente. Primer turno no hemos robado cartas porque creo que era mejor enderezar cosas y poder jugar ese ganjo que nos ha dado la victoria. Y bueno, a pesar del misclick con el Stent que lo he sacado de fase sin querer. Bueno, no es sacar de fase pero bueno, ya me entendéis. Vale. Uy, volvemos a salir nosotros. ¿Esto qué es? ¿Hemos roto Magic Arena o qué? Se nos ha roto Magic Arena. Esta mano es muy buena. Esta mano es bastante buena. La reliquia en este mazo está rotísima porque te permite sacar mana de llora. El rival ha hecho dos mulligans. Jugamos contra Bojón. Así se llama él. A mí no me echéis la culpa de sus nombres raros. Y venga, saldremos con la Plaza de los Héroes que la vamos a utilizar seguro en el segundo turno para esta Joira. Y ojo, verde blanca posiblemente de encantamientos. Ojo, porque Joira en este turno, el siguiente turno nos juega gratis Joira, el destruyó bancos criminal. Y además la reliquia de leyendas también nos da para jugarla. Y luego ya vienen las piedras de fortaleza y poder. A ver, esta partida... ¡Guau! Esta partida tiene pintaza. De hecho... Pasamos turno. De hecho, podíamos jugar el de ese banco criminal pagándolo con mana. Gracias a la reliquia. Y además está Joira. El rival juega un tiempo prestado. A ver el tiempo prestado a quien hace objetivo. Haga quien haga objetivo nos da un poco igual. Supongo que a Joira, efectivamente. Vamos a aprovechar la habilidad de Joira. Ponemos dos contaderos sobre ella. Y ponemos en juego el destruyó bancos criminal. Lástima que nos mates a Joira. Pero bueno, el siguiente turno vienen las piedras de fortaleza y debilidad que posiblemente usemos en matar al visitante generoso. Sí, porque fijaos lo cerca que estamos de poder jugar el nivelador del paisaje urbano. Menos 5, menos 5 al visitante generoso. Venga, va. Podríamos robar dos cartas, que yo creo que no estaría tampoco nada mal, pero es que con esto en mano el siguiente... ¿Pero qué pasa aquí? La gente se nos va a rendir. Teníamos 4, 5, 7. Si robábamos tierra teníamos 8 de mana, podíamos jugar el nivelador, también teníamos la araña para la piedra de poder que nos faltaba, el destruyó bancos criminal para la ventaja de cartas y el rival decide rendirse. ¿Vale? Yo creo que se han rendido un poco precipitadamente mis rivales, aunque es cierto que creo también por otro lado que las partidas las teníamos ganadas. Esta partida estaba ganada por el nivelador, casi seguro. Y la partida anterior también estaba ganada no por lo que teníamos en mano, porque no teníamos nada, sino por lo que ya teníamos en mesa, que era bastante poderoso. No me está disgustando para nada este mazo, lo que estamos viendo. Y, bueno, también es cierto que hemos salido y que cuando uno sale tiene una ventaja brutal, ¿no? O sea, el win rate sube un 20%. O sea, quien sale tiene un, ya de base, ya de por sí un 65-70% de probabilidades de ganar la partida, ¿no? Y por tanto el que no sale está rondando el 40% o el 35%. Y volvemos a salir. ¿Esto qué es? Esto no puede ser. Me pongo hasta nervioso cuando ocurren estas cosas. ¿Vale? Tenemos una mano muy buena otra vez. Muy buena. Bueno, yo cuento siempre con que la primera criatura que juegas te la van a matar, pero eso no quiere decir que no la juegues. O sea, tienes que jugarla, vamos. Bien, la tierra azul roja para empezar, para empezar, y luego jugaremos la Otawara más Joira. Turno 2, turno 3, piedra, vale. Como que una pena que tengamos que jugar la Otawara, pero bueno, es lo que ahí el rival juega. Roja azul negra, o sea, Grixis midrange, uno de los mejores mazos del formato. Lleva siendo muy bueno desde antes de la salida de Dominaria, desde antes del verano, vamos o menos. Tenemos el mazo Grixis, vale, como decía, no contéis con que vaya a sobrevivir mucho tiempo esa pobre señora. Tenemos dos piedras, no es problema tampoco. Y la cuestión es, la araña tiene, es un arma de doble filo, ¿vale? Te puede perjudicar tanto como favorecer. Es una Grixis midrange, estoy pensando antes de nada si el rival puede sacar mucho partido de las piedras de poder, yo diría que no. Estoy dándole vueltas y creo que no, si acaso si lleva a destruir bancos criminal, pues bueno, le va a poder emitir jugar y activar destruir bancos criminal. Esperemos que no lo tenga. Vale, vamos con esta arañita Zran ahí, coquetita. ¡Uy, Liliana del velo! Vale, cuando nos pongamos a... Madre mía, terceras piedras. Vale, la buena noticia es que las podemos jugar y vamos a robar dos cartas, de modo que Liliana, el hecho de que nos haga descartar cartas, nos va a favorecer a nosotros más que al rival, ¿no? O va a perjudicar más al rival que a nosotros porque tenemos otras dos piedras más. Bien, tenemos mana infinito, ¿vale? Esta intrusa en el cementerio es fea, pero bueno, pega de tres en tres, así que salvo que algún jugador no juegue hechizo en su turno, entonces pegará de cuatro en cuatro. Y drenar vida, bueno, algo va a drenar vida, ¿no? Cada ataque. Me sobran las tierras, amigo. Me sobran. Esa descarta una tierra, nosotros también. Nosotros seguimos robando tierras. No te preocupes. Sacamos mana de las piedras de fortalecimiento y debilidad, sacamos mana de la piedra de poder y jugamos unas segundas piedras, sí, estoy seguro, para robar otras dos cartas más. Nos quedamos con las que están enderezadas y robamos otras dos cartas más, de modo que aquí al rival debe estar ya casi llorando y fijaos que podemos jugar Reliquia, de hecho es que podemos jugar prácticamente otras piedras más, y Araña Thran. Vale, dos, cuatro bloqueador, bastante majete. Vale, ya tenemos mana infinito, o sea, aquí si robamos un nivelador o un portal, qué duro, nos hace sacrificar one more time la criatura, roba dos cartas, nos va a hacer descartar otra vez carta, qué carta nos descartamos, supongo que la tierra, obviamente. Y el siguiente turno ya nos vaciamos la mano, de modo que Liliana pasa a ser menos importante. Bueno, no nos vamos a vaciar la mano del todo, porque como vamos a robar otra vez dos cartas, no voy a matar la intrusa, la intrusa es irrelevante en cuanto robemos un portal o un nivelador, ¿no? Vale, vamos a jugar tierra de turno, sacamos mana, mana... Bueno, ese mana no hace falta. Este, este... Jugamos otras piedras, sí, para robar otras dos cartas. Dame, por favor, ya algo bueno, me lo he ganado. Las cuartas piedras, no puede ser. Me va, pues otra vez, mana de aquí y otras piedras más, y robamos otras dos cartas. Nos quedamos con la enderezada, one more time, las cuatro hemos robado. Vale, y viene la primera carta, no demasiado mala, que es el Teferi, que no podemos jugar este turno. Pero, eh... Si podemos jugar otra reliquia de estas... Podemos jugar a Joira... Y obviamente, como el rival va a volver a hacer la habilidad de Liriana, pues no descartaremos la tierra y haremos Teferi el siguiente turno. Madre mía, tenemos millones de manas. Ahí viene un Seolder, que es un problema gordísimo, porque queremos robar cartas. Bueno, esto no es robar carta, así que no está mal del todo. Nos hace sacrificar a Joira, lo cual, bueno, le quedan dos cartas en mano, a nosotros nos quedan dos. ¿Sabéis que si robamos un portal, ahora ganamos automáticamente? O sea, un portal arruina la vida al rival totalmente. Por favor. Teferi, portate bien, ¿cuánto mana tenemos? Tenemos dos y cuatro, seis. Robamos. Urza, que se puede juntar con las piedras. Cuando se junta... Podemos hacer el menos tres y exiliar ese Seoldred, ¿vale? Pero mira, soy un valiente. Vamos a empezar con Teferi. Sacando manada aquí. Teferi, vamos a mirar tres cartitas del top. Dame un portal, por favor. No me lo puedo creer. Hemos robado medio mazo y no lo hemos encontrado todavía. Queremos el chip. Nos quedan cinco de vida, perdemos, ¿eh? ¿Cuánto mana nos queda? Nos queda... Cuatro y dos seis y dos ocho y uno nueve. Nos falta un mana. Si hubiese cogido mana... Cuatro y dos seis y dos ocho y uno nueve. Nos falta un mana para hacer Urza y activar su habilidad. No. No, 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 no. Porque podemos usar el propio Urza para sacar un mana adicional y juntarlo. Vale, perfecto. Pues activamos la habilidad de Urza. Ah, podemos jugar el chip y sacar mana también del chip. Actiamos la habilidad de Urza. Lo juntamos con las piedras. Y tenemos el Plainswalker Urza. Giramos el propio Urza. Ah, bueno, había que girar las dos criaturas, así que daba igual. Vale, ¿y ahora qué hacemos con este Urza? Robar dos... Ahora mismo robar... Hombre, poner tokens tampoco está mal. Pero yo creo que el menos tres al Seoldred puede estar bien, que nos queda muy poquita vida. Y el poner un par de tokens uno a uno para bloquear también puede estar bastante bien, porque nos quedan solamente cinco de vida. Vamos a ver si nos gana, ¿eh? Porque puede tener un Remóvalo dos y matarnos igualmente. Pero estaría gracioso que no fuese así. Ha estado genial, ¿eh? La cantidad de mana que hemos acumulado y la cantidad de cosas que hemos podido hacer. Cada jugador se descarta una carta... Y se descarta un golpe a la garganta, porque estos son artefactos. Claro, los tokens que pones son de artefacto, ni me lo había planteado. Vale, de una olvida de uno de la intrusa. Nos quedamos a cuatro. Pero podríamos llegar a remontar a partir de aquí. Fijaos lo que viene a continuación. Malas noticias. Pero tenemos bloqueadores, ¿eh? Tenemos bloqueadores para largo. Haremos el... Viene otro Urza. Necesitamos robar algo bueno, ¿vale? Entonces, vamos a robar. Robamos dos, descartamos uno, obviamente. Ah, sí, ganamos esta partida. Va a ser una locura. Me descartaré... La Reliquia. Es más importante bloquear o intentar atacar que cualquier otra cosa. Habría que matarse a Liliana. Vamos a volver a robar y descartar. Robamos dos, descartamos una. Descartaremos la Tierra, supongo. Vale. Vamos a activar el Teferi. A ver qué nos da. A ver si nos da el portal. O sea, lo normal sería acabar robando un portal. Quedan en el mazo 33 cartas. Pues no, sigue sin venir el portal. Vienen destruyendo bancos criminales y Tierra. A ver, destruyendo bancos criminales no está mal. Vale, viene otra Tierra después, el siguiente turno. Jugamos... Teferi. Con el cual voy a volver a robar. Porque lo de ver la carta del top no está mal. Ayuda un poquito. Podemos hacer el menos dos. Miramos tres cartas. Un nivelador no está mal. ¿Nos llega el maná? Espérate. Sí, sí, nos llega el maná. Nos llega el maná, pero tampoco os creáis que es la solución a esto, ¿eh? Podemos hacer Urza, Joira, tener tres bloqueadores. Nos quedan solamente cuatro de vida, ¿eh? Viene ahí otra Tierra. A ver, nos puede matar el nivelador. El nivelador lo deberíamos usar para matar quizás a la Glotona, ¿eh? Y dejar el subestimado tenaz vivo. Tenemos dos, tres... Y cuatro, siete y uno, ocho de maná en total. A ver, podríamos jugar Urza, Joira, destruye bancos. Yo creo que va a ser la mejor opción y guardar el nivelador para el siguiente turno. Así que voy a hacer Joira. Voy a hacer Urza. Voy a hacer Destruye bancos criminal para poder tripularlo por si nos matan nuestras criaturas. Y ya está, y pasamos turno. Podríamos incluso reconfigurar y jugar Tierra de turno, pero gastaríamos todo el maná y no podríamos luego bloquear. Así que damos turno. Podemos robar carta con este Destruye bancos criminal, pero de momento no vamos a hacer nada. Hemos jugado dos hechizos, así que esto vuelve a darse la vuelta y solamente un 3-3. Y invocar a la desesperación, que nos hace perder dos vidas porque no tenemos encantamiento. Entonces sacrificamos a Joira. Sacrificamos el Teferi. Y nos quedamos con Urza. Y este turno podemos bloquear a sus dos criaturas sin perder. Incluso no podemos tripular aquí, claro. Ah, y nos hace sacrificar una de ellas y perdemos. Ah, qué lástima. ¿Teníamos alguna otra forma de haberlo hecho? No, tripular al Destruye bancos no habría servido. Qué lástima, qué lástima. ¿Por qué ataca a Urza? Me quedan dos de vida. ¿Se ha equivocado? Nos quedamos a uno. Bloqueamos al subestimado Tenar. Vale. Entonces no perdemos todavía. Vale. Mi turno. Robo carta. Robamos otro Urza. No puede ser de otra manera. Esto nos da vidas. ¿Ganamos dos vidas? ¿Ganamos dos vidas? Vale. Juego tierra de turno. Robo carta con el Destruye bancos criminal. A ver qué sale. Tendría que haberlo hecho a lo primero. Robamos otra tierra. Bueno, pues el nivelador del paisaje urbano este sobre la intrusa del cementerio. Nos descartamos una tierra, efectivamente, que nos sobra. El Urza lo podemos guardar, de momento, ¿no? Y podríamos atacar, pero no lo voy a hacer por si acaso. No voy a atacar por si acaso, porque tiene el subestimado Tenar. Tiene manás suficiente. No tiene dos, cuatro, seis. No llegaría para jugar dos con prisa, pero yo qué sé, por si acaso. Vale. Reanima del... Bueno, recupera a su humano del cementerio una criatura. Y la criatura que va a recuperar será una intrusa, ¿no? Del cementerio, supongo. Y nosotros aquí ya ganamos cuatro vidas por turno con este Urza. Liliana recupera criatura o Plainswalker, cierto. Liliana que no hace nada porque sacrificaremos Urza y tenemos otro y no importa demasiado. O sea, a lo mejor nos hace descartar. Hoy no nos remontó a esta partida. A ver, el rival ha querido perder la partida realmente, ¿no? No ha sido mérito nuestro. Cosechador y de mordesangre, ¿de acuerdo? Le matamos la Liliana, le matamos el cosechador y básicamente hemos ganado la partida a partir de aquí, yo creo, ¿no? ¿Qué pasa aquí con los Urzas? Hoy me quedan 27 cartas en el mazo. No perdemos, tranquilos, todavía robamos carta con este tal. ¿Vale? Yo diría, robar dos, descartar uno puede estar bien, al menos una vez. Y a descartar a un Urza que los tenemos múltiples. Yo creo que seguir robando tampoco está mal del todo. Tenemos cinco vidas. Ojo, a lo mejor me he confiado, ¿eh? Con esas cinco vidas puede que no sean muchas. Descartamos la tierra que es Painland, ¿vale? Tal. Atacamos a Liliana, la matamos, le rompemos el cosechador al atacar. Y yo creo que no nos puede ganar ya aquí el rival. Jugamos Urza, jugamos Sten, nombrando Artefacto. Por tanto, jugamos gratis, destruyó bancos criminal. Jugamos Arañazran. Que nos permite mirar cartas del top, porque tenemos mana suficiente para activarla. Y si robamos un Artefacto barato, podemos jugarlo también. ¿Nos llega? Sí, nos llega. Con la ficha de tesoro lo voy a hacer. No, no hace falta. Pasamos turno. Tenemos solamente dos bloqueadores. Quizás me he confiado un poco, ¿eh? Quizás me he vuelto un poco loco. No, porque podemos tripular con este piloto, el de este banco es criminal. ¿Vale? Rompe Espejos, de acuerdo. O hay que hacer el menos 10 de Urza, porque es una habilidad que nunca usas, ¿no? Vale, estos son los permanentes que no son tierra. O sea, poco útil el menos 10 realmente ahora mismo. Vale, yo creo que ya hemos ganado, ¿no? Ahora ya sí. Esta es buena. Por fin, por fin es buena. Voy a hacer el más 2. Y a robar 2 y descartar una también. Y ahora sí, ya estaría. Jugamos esto gratis. Jugamos el portal hacia Apirexia para que él sacrifique 3 criaturas. ¡Guau! Adiós, amigo. Adiós, amigo. Pues como que nos has querido regalar la partida, nosotros no hemos querido hacerte el feo de no... De no... O sea, digo, joder, vamos a... Robamos tierra de turno, que la jugamos... Tripulamos y atacamos con todo. Venga, tripulamos, atacamos con todo. Le rompemos la ficha de sangre, ¿no? Bueno, sí, la ficha de sangre, porque no tiene cartas en mano para descartar. Y bueno, pues el rival nos ha querido regalar la partida con ese fallo que cometió porque tenía daño letal. No sé por qué no se dio cuenta. Y... Y nos ha permitido hacer esta burrada, ¿no? Que es lo que hace el mazo realmente. Bueno, creo que lo hemos jugado relativamente bien. No hemos cometido fallos demasiado exagerados. Tenemos 7 de vida, tenemos un bloqueador 8-8 artefacto que posiblemente no pueda ni matar el oponente. Así que este ataque no es relevante y nos quedan 7 de vida. O sea que tampoco le sirvía demasiado. El menos 10 de Urza no es muy bueno en todas las situaciones, ¿no? El rival robó una carta extra, pero está a 5 de vida y hemos ganado la partida. Pues no está mal doble nivelador del paisaje urbano en mesa. Pero yo no sé si hemos tenido muy mala suerte robando. O si es que el mazo es así de malo realmente, ¿no? O sea, bueno, atacamos ya con todo y listo. No hace falta seguir haciendo el tonto. Rompemos un par de piedras de estas con los niveladores, que para eso son. Y el rival que no tenía más permanentes, pues nada. Y esos 4 vidas ya se te quitan. Bueno, pues ha estado bastante bien las partidas. Hemos tenido mucha suerte realmente. Hemos salido en las 3 partidas al final, ¿verdad? Lo que pasa que no suele pasar aquí en el canal. Pero se nota muchísimo la ventaja. Si no hubiese salido, seguramente no habríamos ganado todas estas 3 partidas. Y el mazo no habría parecido tan coqueto. De hecho, esta última partida la habríamos perdido si el rival no hubiese cometido ese error tan tonto. Que yo no sé si es que nos ha querido dar la partida. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y como siempre, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!